De noche sale una estrella tan brillante y muy bonita festejando a mi chinita porque hoy es día de ella De noche sale una estrella tan brillante y muy bonita festejando a mi chinita porque hoy es día de ella Vámonos para la feria, vámonos, ya me voy A cantar en la placita a nuestra virgen chinita Más hermosa que una estrella Ni el sol brilla como ella en esta tierra bendita Ahí vámonos para la feria, vámonos, ya me voy A cantar en la placita a nuestra virgen chinita Más hermosa que una estrella Ni el sol brilla como ella en esta tierra bendita En este día, mi hermano, no hay Zuliano que no recen Porque a quienes no le pese, no es digno de ser Zuliano Vámonos para la feria, vámonos para la feria, vámonos, ya me voy A cantar en la placita a nuestra virgen chinita Más hermosa que una estrella Ni el sol brilla como ella en esta tierra bendita Ahí vámonos para la feria, vámonos, ya me voy A cantar en la placita a nuestra virgen chinita Más hermosa que una estrella Ni el sol brilla como ella en esta tierra bendita Todo el que está parrandeando en la velada amanece Porque en días como este hay que amanecer gaiteando Todo el que está parrandeando en la velada amanece Porque en días como este hay que amanecer gaiteando Vámonos para la feria, vámonos, ya me voy A cantar en la placita a nuestra virgen chinita Más hermosa que una estrella Ni el sol brilla como ella en esta tierra bendita Ahí vámonos para la feria, vámonos, ya me voy A cantar en la placita a nuestra virgen chinita Más hermosa que una estrella Ni el sol brilla como ella en esta tierra bendita